A pensar más con Rosa María Palacios. Hemos sabido del Congreso que hay un congresista de apellido López. Luis López. Luis López, presidente de la Comisión de Fiscalización, médico de profesión, hombre que saltó a las noticias por enamorarse de su asistente, que, bueno, por enamorarse de su asistente y ir a renunciar a su trabajo, que fue lo que hicieron, entiendo, que ha sido señalado por la congresista Paloma Noceda como la persona que la tocó de una manera, ella dijo, asquerosa. Entonces, es de nuevo el problema de cultura. Yo creo que acá hay un problema de entendernos. Hace muchos años, yo creo que era normal, estaba normalizado que un hombre tocara a una mujer sin su consentimiento, que le estampara un beso, que le agarrara la espalda, que la tomara por la cintura, en ambientes como los de trabajo. ¿No es cierto? Pero esa conducta no puede repetirse más. Es decir, tenemos que desnormalizar lo que estaba normalizado. Y yo creo que el acoso laboral tiene dos tipos de sujetos. El sujeto reeducable, es decir, aquella persona que se crió de una manera, que creció de una manera, que aprendió a comportarse con las mujeres en el entorno de trabajo de una manera, y que puede reeducarse, porque es una persona que entiende que, en efecto, esa manera no es la correcta, porque a las mujeres les desagrada, les incomoda, lo aceptan para no perder su trabajo, porque es una forma de imposición jerárquica sobre las mujeres, que es inaceptable. Entonces, esa persona sí es reeducable y dice, sí, claro, no ha sido la conducta correcta, no es la forma de hacerlo. Y los depredadores, aquellos que están en las oficinas, justamente a ver qué oportunidad tienen. A los primeros se les puede reeducar, a los segundos hay que señalarlos, aislarlos, y si es posible, denunciarlos. No sé a qué categoría pertenece el señor López, pero lo primero que ha dicho es negarlo todo. Y la señora no se vea, dice que tiene un testigo, que es el señor Galarreta, y vamos a ver cuál es la conducta del señor Galarreta. Ha dicho que le tiene que probar, porque si no la va a denunciar por difamación. Era el resultado natural, ¿no? O sea, en efecto, digamos, si se dice de mí algo falso, y ese algo falso me descalifica ante todos, yo puedo tener el derecho de decir, oye, ha afectado mi buena reputación, ¿no es cierto? Pero la señora tiene una prueba, y la prueba es el señor Galarreta. Si ella le dijo al señor Galarreta, no me gusta la manera en que este señor me toca, por favor, que se abstenga, el señor Galarreta tiene que decir la verdad. Lo extraño es que el señor Galarreta está, como dicen, missing in action. Nadie sabe dónde está. La señora Salgado decía esta mañana, que creo que le había preguntado, y que no recordaba, no tenía muy claro el asunto. Bueno, que se vaya a retiro, pues no sé, que haga un encuentro espiritual, y que recuerde, pues que mejore su memoria, que hable con Yoshiyama, que tenía puntos mentales, no sé, pero que se siente a pensar, ¿no es cierto? Sí, pues, que se siente a pensar, y diga, sí recuerdo el incidente. Ahora, nadie está diciendo en este momento, no sé, que el señor haya cometido un delito. Este acto se realizó antes de que se aprobara la ley de tocamientos indebidos. Entonces, nadie está diciendo eso, pero sí a la Comisión de Ética, porque sí me parece bien que las mujeres en el Congreso, en un ambiente político tan duro, puedan decir, acá tampoco, ¿no? Acá tampoco. Y no solamente, ojo, son las congresistas mujeres, son las trabajadoras mujeres del Congreso. Hay una trabajadora que ha denunciado también a la señora Mamani, diciendo que fue despedida, porque no aceptó el trato que le daba este señor, que quería tocarla todo el tiempo, rozarla todo el tiempo. Entonces, creo que la denuncia de la señora Noceda ayuda a otras mujeres a denunciar, ¿no es cierto? Y a otros hombres a abstenerse. Miren, las reglas son bien claras, ¿ok? Hay tratos verbales que son inaceptables. Las personas tienen nombre, ¿ok? Entonces, no es lindurita, no es mi amor, no es flaquita, nada de eso es aceptable. Tampoco es tía, nada de eso es aceptable. Gracias. Gracias. Gracias.